Estoy muy agradecida con él porque es un sueño que él cumplió para mí y pues gracias al apoyo que él me dio, pues yo trabajo en mi casa y estoy al pendiente de mis niños y pues estoy muy contenta porque hace mucho que yo quería ya un carrito y pues gracias a él lo tengo y estoy trabajando al pendiente de mis niños y pues ya es una ayuda para mi esposo y otra entrada de dinero para mi familia, para salir adelante. La verdad sí estoy muy agradecida yo con él.